¿Qué es el día de reivindicaciones? Un gobierno que ha llevado más de 2 millones de personas a desempeño y es el momento de las soluciones, de las soluciones urgentes ante lo que es un verdadero drama nacional, unos datos que son escalofriantes y que requieren de que, una vez por todas, aquellos que no nos gobiernan se dediquen a hacer aquello que deben hacer, que están soluciones a los ciudadanos de nuestro país.